Y llegó, y se quedó, y cogió el gobierno a su ritmo, y comenzó a gobernar. Tuvo que hacer malabarismos, lo encontró casi en la tierra, faltaba solo la niebla, y tormenta tras tormenta, lo hizo que de nuevo creciera la hierba. No les digo de quién hablo, no les cuento nada nuevo, todos sabemos que luego. Nos llegó un descalabro, cuando todo parecía que comenzaba a marchar. No les digo de quién hablo, no les cuento nada nuevo, todos sabemos que luego. No llegó el descalabro. No les digo de quién hablo. No les cuento nada nuevo, todos sabemos que luego. Nos llegó el descalabro, moción de censura. No les cuento nada nuevo, todos sabemos que luego. No les cuento nada nuevo, todos sabemos que luego. No les cuento nada nuevo, todos sabemos que luego. No les cuento nada nuevo, todos sabemos que luego.